Entonces, claro, después de la celebración, que vienen las comidas, las fiestas y tal y cual, yo cometí el error, entre comillas, de ponerme a leer los comentarios, ¿no? De ver qué es lo que me había escrito la gente. Creo que fue un error. Aunque la para, a lo mejor, me lo merecía. Yo no estaba acostumbrado a recibir comentarios negativos, literalmente ahora me la pela, ¿no? Pero claro, en ese momento me afectaba muchísimo. Y lo que más me afectaba eran comentarios que me dejó un pavo que era medio reconocido en la comunidad, que no voy a mencionar su nombre, pero básicamente creo de code. Lo pasé bien, o sea, me jodieron la graduación de bachillerato, prácticamente. Yo marqué el vídeo en privado e igualmente ese tío se ponía a acosarme y hacerme bullying en todo el resto de vídeos diciendo que si los españoles sois una mierda, los hispanos, no sé qué, no sé cuánto, literalmente es un racista y odia a la gente que habla español prácticamente. Yo tenía 17 años, no estaba acostumbrado a estos comentarios, me destrozó la noche, literalmente. Doy gracias a que esta persona no está en la comunidad a día de hoy, porque si lo estuviera, ahora que tengo 26 años, ahora que me da pela un poco más todo, lo mejor, lo que te puedo decir, es que no te cruces conmigo por la calle. Porque yo incluso me callé esos ataques, lo del exposing me daba un poco igual porque me lo merecía, pero eso de poner a decirte que los hispanos sois una mierda, que no sé qué, no sé cuánto, por el mero hecho, de que simplemente yo hiciera un montaje asqueroso, pues la verdad es que me demuestra el tipo de persona que eres.